En esta ocasión les voy a hablar de la situación actual de la estafa de MaticBot y del ser de estafador de BTAB Fenix que no apostó, se le da el canal, no apostó un bitcoin a pesar de que defendía esta estafa, dejando en claro que defiende una basura a la que está consciente que le faltan bolas y es eso lo que se le fue en internet, ¿ustedes qué creen? Así que vean la clase de ser de estafador, vean las basuras que ha promocionado y en un futuro vean que va a estar ofreciendo otra basura por la cual no va a ser capaz de apostar porque es una estafauna del montón, que me han dicho que ni siquiera para eso sirve que sus presentaciones dan risa o incluso vergüenza ajena o pena ajena como lo pudieran conocer sigue alentando la gente a entrar, a pesar de los comentarios que me han puesto cabe mencionar que de estos dos que tengo, el primero pues si fue totalmente en español pero el segundo me lo dejó una persona de Brasil, muy seguramente y en portugués me lo dejó Taekwondo y usé un cauto para leer lo que dice es una situación lamentable, yo advertí desde hace tiempo este cerdo estafado pues ya lo dejé bien callado así que queda exhibido como el cerdo estafado que es, la basura que es, la lata y bueno, pues es lo que hice hola Héctor, te cuento que invertí en MyPickBot, todo quedó congelado y nos engañaron cambiaron todo el saldo a DBTC a MTB, moneda basura y ahora para colmo piden ingresar nuevamente Bitcoin para que el robot funcione además de en un grupo donde antes reconocieron a uno de los líderes que se llama Tony Lion, como un estafador conocido llamado Aldo Tolero son un asco y el calvo de este video que es, este cerdo estafador, BTA de Fenix mmmm de este video sigue invitando a la gente a reinvertir o sea, como la ven a fin de cuentas, a él no le importa que sea estafa, no le importa la comisión de referido es capaz de vender a su mamá por una pequeña comisión de referido así que si quieren pasar una noche, si es que tienen ya saben cómo hacerlo, denle su pequeña comisión de referido la gente, este es el comentario que les mencionaba que estaba en portugués la gente no convirtió Bitcoin a MTB se limpiaron las cuentas de los usuarios al pasar ese Bitcoin a la cuenta de la compañía es así, se dio el golpe quitando el Bitcoin y colocando una moneda que no cubra una bala si la moneda MTB no existe, no hay forma de convertir algo que no existe dicen que todavía va a ser lanzado, pirámide, escala así que esta es una técnica que usan frecuentemente las estafas para quitarse el problema porque les dan pues una moneda que no sirve para nada, que no tiene oferta ni demanda real ellos no les cuestan nada a hacerlo y pues las pueden vender por prácticamente nada entonces así se quitan el problema ellos, sabes que te estoy dando mi moneda, te la cotizo en tantos dólares o sea, ya tú veas cómo la vendes, el precio que la puedas vender obviamente nadie la va a querer, todos se van a querer deshacer de ella y las van a malabaratar y su precio va a tender a cero si es que las pueden vender, porque esa es otra o sea, yo les sugiero que las vendan en lo que puedan y pues bueno, es una pena, es una pena este tipo de hacerlos estafadores que hacen que gente que sí hace negocios legítimos porque el multinivel podría hacer lo que quieran, o sea, podrían verlo mal, pensar que es una estafa pero no lo es, si es un negocio legítimo y este tipo de hacerlos estafadores son los que le dan un mal nombre a ese tipo de negocios así que, pues una pena que sigan, que sigan con esta estafa que bueno que se quede este video grabado como evidencia y que eventualmente, pues, verán que no van a estar estos videos en su canal y pues ya veo que no tiene forma de sostener sus palabras, o sea, dejó bien en claro que no cree en esta basura y bueno, pues básicamente eso sería todo no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir, como siempre les pregunto ¿qué van a hacer hoy? por mejorar su futuro ¿qué van a hacer hoy? palmado Gracias.